Muy buenas noches, soy Alfredo Jacobino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martín. Entrevistar a un colega de profesión no es una entrevista como tal, no es un examen, sino una conversación amena donde se intercambian experiencias y se analizan temas de actualidad. Ese va a ser el tópico de hoy con la presencia de Hanoi Martínez Pérez, periodista, editor de noticias, productor y analista político, a quien le damos la bienvenida En Profundidad. ¿Cómo estás Hanoi? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Eres, según mis datos, graduado de Derecho de la Universidad de Holguini, sin embargo, trabajas como periodista. ¿Por qué ocurrió ese cambio de profesión? Bueno, periodismo fue siempre la carrera elegida. Lo que sucede es que por cosas que pasan en la vida no alcanzo la carrera. Estudio Derecho, pero una vez graduado pasé directamente a trabajar en un medio de comunicación en la radio. O sea, que en aquel momento el que quisiera perder un juicio en Cuba me podía contratar porque íbamos a perder el seguro, porque de Derecho solo la información para graduarme, pero el periodismo siempre fue y sigue siendo mi pasión. Entonces, tenías la vocación para periodista y no para abogado, pero ¿y si no podías dar el salto? ¿O creías que era posible brincar de periodismo, de abogacía a periodismo? Siempre lo creí posible. Desde el segundo año de la carrera me empecé a vincular con medios de comunicación, con periódicos, con emisoras de radio y cuando se dio la oportunidad de dar el salto, lo di. Creo que no podría ser otra cosa que no fuera a ser periodista aquí o en otra vida. Y si no existiera el periodismo, yo creo que sería el que lo inventaría. ¿Y qué tipo de periodismo hacía? Hacía, atendía en la emisora de radio los temas de economía, algunos temas de política, hasta que pasé a ser una emisora oficialista, por supuesto, la emisora principal de Holguín, Radio Angulo. Pasé a ser lo que es aquí el director de noticias, o sea, como un jefe de información hasta que llegué al exilio, gracias a Dios. ¿No hiciste periodismo deportivo? No, no hice periodismo deportivo. ¿Tuviste en algún momento la tentación? Que es el periodismo que hoy muchas personas están optando, muchos grados de periodismo en Cuba, optan por el periodismo deportivo o el periodismo cultural un poco para desligarse de los temas políticos, de los temas que están mucho más implicados con el régimen. O sea, se van por la cultura o por el deporte para no hablar de política, pero bueno, no fue mi caso. ¿Y tuviste alguna mala experiencia actuando como periodista de querer quizás atender algún evento, darle una óptica diferente a la que estaba permitida y eso te laceraba como profesional? Recuerdo dos ocasiones, una una cobertura de un evento internacional en un hotel de Playa Pesquero, en Guadalavaca, allá en Holguín, en el polo turístico, donde al llegar supuestamente los periodistas no podíamos entrar al hotel. Imagínese usted todo el evento armado en la sala de conferencias del hotel y los periodistas en el portal porque no podíamos entrar al hotel. Aquello fue todo un caos y resulta que había que pedir permiso como con tres meses de antelación porque era una instalación de las Fuerzas Armadas. Y en otra ocasión, un accidente grande que hubo en Holguín, 56 heridos con un camión que se volcó. Llegué al hospital y no pude sacarlo en el noticiero, ni en el primer noticiero, ni en el segundo noticiero que tenía de radio porque simplemente no tenía la autorización del Partido Comunista. Y aquello fue, en mi carrera, fue catastrófico porque uno empieza a ver cómo uno depende de la autorización de alguien que prácticamente no sabe nada de noticias, no sabe nada de lo que es un valor de una noticia, de la actualidad, de la trascendencia a la hora de darla y está ordenando en una oficina del Comité Provincial del Partido. Y además con una noticia que no tiene nada que ver de política. No tiene nada que ver de política, pero puede, según ellos, causar algún tipo de caos. Hay que examinar si hay muertos, de dónde son, si hay algún familiar de algún dirigente. Hasta que no llegara el primer secretario del partido, en aquel momento José Luis Sierra Cruz, que era miembro del secretario del Comité Central, no se podía dar la noticia. O sea, fue tener la noticia de las pocas que hay en Cuba. En Cuba no hay muchas noticias para reportar en los medios oficiales un accidente, 56 heridos, un camión volcado, recuerdo en caballería, llegando al pueblo donde nació el dictador Fidel Castro y Virán, con la noticia, con grabaciones en aquel momento de la radio y no poder darla hasta dentro de seis horas. O sea, todo el deseo de ser periodista en ese momento se me fueron y quería vender pan con croquete en una esquina. Y, por ejemplo, en algunas coberturas que hay en Cuba, ¿ves que la prensa extranjera pasa por delante de ustedes los periodistas oficialistas y toman información y hacen entrevistas y ustedes como que se quedan rezagados? La prensa extranjera tiene algo que no tiene la cubana en cuanto, por ejemplo, a los medios tecnológicos. O sea, cuentan con capacidades de tecnología, sea grabadora, sea micrófono, sea conexión en Internet, que desafortunadamente los medios cubanos no tienen. El periodista extranjero cuenta con algo que no cuenta el periodista cubano oficialista con libertad para dentro de los parámetros que le permite el Estado cubano reportar. El periodista cubano viene fabricado ya con la autocensura. O sea, que antes de que nos censuren, ya sabemos lo que podemos o lo que no debemos decir por miedo a que nos expulsen del medio donde trabajamos. Y si no trabajas ahí, ¿a qué te vas a dedicar? O sea, básicamente esas son las dos grandes diferencias que yo veo entre el periodista extranjero y el periodista cubano en la actualidad. Además, es un miedo incorporado que viene desde los primeros grados de la escuela. Es un miedo que te ponen en sangre desde creo que alzas, te ponen la pañoleta cuando estás en primer grado en la primaria y te hacen miembro de la organización del periódico José Martí. El miedo a no hacer nada malo y sobre todo el miedo a si mi amigo o compañero de clase hace algo malo y no lo digo o no lo chivateo, no lo echo para adelante, me puede pasar algo malo a mí. ¿Y qué te parece del periodismo en las redes actualmente con su inmediatez y su credibilidad? Las redes se han convertido en el instrumento de las personas para dejar de ser receptores de noticias. Yo creo que hoy las redes sociales, en particular Facebook, Twitter, Instagram, se han convertido en plataformas para que la gente emita noticias. Y hoy por hoy, lo que llamamos los medios tradicionales, sea la televisión, sea la radio, sea la prensa, inclusive usan como fuente de información no solo Facebook, sino el video que publicó un usuario de Facebook de un accidente en cualquier parte del mundo. O sea, que ha venido un poco ser ese lugar donde las personas pueden volcar lo que ellos quieren que la gente sepa, aunque se puede padecer de falta de credibilidad, porque en las redes lo vemos todo. Como dice el dicho, que en la viña del Señor se pueden ver muchas cosas, en las redes vemos todos. Y entonces, ¿dónde toca a esa persona que está consumiendo información ir a buscar otra fuente, un poco para contrastar y no llevarse la mentira o la verdad que viene en las redes sociales? ¿Tú crees que con el tiempo y este auge que tienen estas nuevas tecnologías, el periodismo tradicional va a seguir cediendo terreno o ya cedió todo lo que le iban a usurpar? Todavía muchos medios de comunicación se mantienen en pie, porque todavía hay una generación más allá de las personas que, digamos, que tienen un poco más de 60 años, de 54 años, que sí consumen mucha información de los medios tradicionales y esas son las personas que están identificadas por las propias televisoras, como los que, por ejemplo, compran en casa, a quienes van dirigido el mensaje de los anunciantes, que es, en fin, el que mantiene a un medio de comunicación en el capitalismo en pie. O sea, que mientras esa generación de más de 50, de más de 60 años se mantenga aún consumiendo el medio tradicional, el medio se va a mantener. Pero el fenómeno ocurre en la generación joven, en lo que en Estados Unidos se llama los millennials, los que están consumiendo constantemente Instagram, los que están viendo Snapchat, los que están viendo Facebook el día entero y solo te ponen una televisión para consumir un producto que es un producto enlatado, por así decirlo, un documental, una película en plataformas como Netflix. Es que yo creo que hasta el cine corre el peligro de ir poco a poco desapareciendo, porque ya las personas están consumiendo esa misma película un mes después usando otro tipo de medio. Hay veces que tiendo a resistirme a creer que va a desaparecer, porque, por ejemplo, cuando surgió la televisión se pensaba que el radio moriría y no lo hizo, y así sucesivamente. Las páginas web, por ejemplo, ya llevan más de una década y todavía el periódico de papel existe. Entonces creo que se va a reacomodar cada cual en su nicho. Se está acomodando, pero siempre va a ceder espacio, y el fenómeno es el periódico. En el ámbito latino, ¿cuántos periódicos latinos en español todavía existen en Estados Unidos? Tenemos la opinión que va a pasar a ser, en Los Ángeles va a pasar a ser semanario. Diario de las Américas en Miami pasó a ser semanario. Cada vez al Nuevo Herald en Miami le faltan más páginas. O sea, ahí es donde estamos viendo el fenómeno de cómo esos medios le están cediendo terreno a qué. A esa misma edición, pero de manera digital, al celular. Porque hoy el celular se ha convertido en el gran acompañante del hombre. Ya el perro no es el mejor amigo del hombre. Ahora es el celular. Lo tenemos para todos, Jacomino. Al despertar, ¿qué es lo primero que vemos? No, es que nos despertamos con el celular. Es que ya nadie tiene una alarma tradicional con un reloj. Ya la gente lo tiene, ¿dónde? En el celular incorporado. Y lo último, antes de dormir, si es que podemos dormir, ¿qué es? Es el celular. ¿Y qué estamos consumiendo? Información. Información que elegimos nosotros. O sea, en la época dorada de los medios de comunicación, había que esperar a que el periódico llegara a las 8 de la mañana para ver qué pasó. Y había que irse con el periódico. No había otra forma de saber. Y había periódicos matutinos y vespertinos. Vespertinos en la época de, no sé, en los 30, en los 40. Creo que eran los años dorados. Y me hubiera gustado vivir en esa época. Porque de verdad tenía, no sé, razón de ser el periodismo este o el periodista que estaba en una redacción, que olía el olor a tinta cuando ya la nota salía, y que estaban en los estanquillos las colas para ver el periódico. Pero eso murió. Sí. ¿Por qué te llamas Hanoi? Bueno, me llamo Hanoi por esa buena o mala costumbre de los cubanos de ponerle nombres vinculados con países socialistas en Cuba. Como bien dijiste, soy de Holguín. Y entonces en Holguín hay una tienda, la antigua Sears, ahora en bancarrota, que se llama Hanoi. Hay cines que se llaman Hanoi también en Holguín, el cine de la ciudad de Banes. Entonces me pusieron Hanoi porque simplemente a mi abuelo le gustaba Hanoi. Pero bueno, lo prefiero porque en mi época era la generación de los Y. Prefiero Hanoi a no Junier, Yamir, Yunieski, Yanieski. Prefiero Hanoi. Bueno, hablemos de temas cubanos. Nos has escrito una columna sobre la historia constitucional en Cuba. ¿Qué te parece este nuevo proyecto de constitución? Yo creo que fue algo que se sacaron debajo de la manga. Porque Raúl Castro había dado algunos signos de que iba a cambiar algunos artículos de la constitución. Cuando Raúl en un congreso del partido habla sobre los dos mandatos que él va a cumplir como presidente de los consejos de estado de ministro, él dice que para eso hay que hacer algunos arreglos constitucionales. Pero de que iban a hacer una nueva constitución se lo sacaron ahora. El por qué no lo sabemos. Pero bueno, ya está en discusión un proyecto de nueva constitución que se va a sumar a las que yo en ese artículo hice una pequeña comparación de la historia constitucional desde la primera de 1868 con la de Guaymaro hasta esta última de la 76 que fue reformada en el 92 y luego en el 2001. Que de particular esta constitución, y no se habla mucho, es el tema del matrimonio gay. Es increíble, Jacomino, como ese artículo en particular ha promovido el debate en Cuba. A la gente en Cuba, apolíticamente, como está acostumbrada la sociedad cubana de la actualidad, o sea, que sus problemas económicos no le permiten quizás preocuparse por la política, les importa poco que haya una figura de presidente, vicepresidente y primer ministro. Eso no cambia nada. No, no, no. Ellos saben que el aparato político, que es el que controla el sistema económico, no va a cambiar, que solamente es una cuestión de nomenclatura. Pero ese cambio en particular sí está generando debate y mucho rechazo en la población cubana. Vamos a hacer, gracias Hanoi, vamos a hacer una primera pausa en este programa en profundidad y regresamos en solo dos minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Televisión Martí en profundidad. Hoy conversamos con el periodista Hanoi Martínez. Hanoi, Estados Unidos denunció este martes en Naciones Unidas una campaña donde responsabiliza a Cuba con el tema de los derechos humanos. Y hubo una seria protesta que interrumpieron a las personas que estaban dando esta conferencia. Vamos a pasar a un pequeño video donde se demuestra, quiero que lo califiques tú, donde se demuestra cómo actuaron estos representantes diplomáticos cubanos. Vamos a verlo. En este statement, a great personal risk to himself and his family, Officer Rosales has admitted the purpose of arresting Núñez was to weaken the Democratic opposition. Let us be clear. For Tomás, Joanes, and more than 100 others, their only real crime was having the courage to peacefully assemble in support of human rights, disagree with the regime, question the nature of Cuban socialist dictatorship, or exercise their freedom of expression as guaranteed by the Cuban Constitution. Gracias. 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 Ahí tenemos las consabidas respuestas de la delegación cubana y otras delegaciones afines, donde yo creo que usan la... Defínelo tú. Es bochornoso porque, o sea, ellos son nada más y nada menos que estudiantes de la Escuela Cubana de Diplomacia, donde mismo su maestro, recuerdo Fidel Castro en el 79, cuando fue a aterrizar en Nueva York, que no quería llenar la declaración de aduana, todo lo que formó. O el propio Raúl Roa, a quien ellos llaman canciller de la dignidad, darle un bofetón a otro embajador en un plenario de Naciones Unidas. O sea, es bochornoso que una delegación cubana en un foro oficial, simplemente por no estar acostumbrada a escuchar en su propio foro, uno tiene diferentes protestos de esa forma. Pero ellos se vanaglorian de eso. Ellos tienen hoy por hoy su periódico, el Granma, lleno de declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de reportajes sobre los presos en Estados Unidos, y como siempre, hablando mal del vecino del norte, porque ellos, por supuesto, están bien, y siguen negando que desde el año 1959 en Cuba no hay presos políticos. Entonces, ¿qué fue esto? Otro acto de los bochornosos que han cometido diplomáticos cubanos en el exterior, en el Consejo de Derechos Humanos en los 90, lo hacía. Cuando entraba el embajador norteamericano a hablar sobre derechos humanos, se paraban, protestaban y se iban. Esa es la escuela cubana de la diplomacia, la que inauguró Fidel Castro y la que ahí siguen sus discípulos, dando este tipo de manifestaciones. De todas maneras, mencionaste un hombre como Raúl Roa, que parado al lado de estos señores es todo un lore inglés. Y si te recuerdas de Malmierka, también tenía otra imagen. Estas personas, evidentemente... Pero esta es otra generación. Carecen. Educada. O sea, esta es la generación criada por ellos. Raúl Roa viene de una carrera de antes, o sea, de la época de la República, igual que Malmierka, igual que lo fue el Lechuga en su momento, que perdieron los estribos por la propia... Por la vehemencia. Por su carácter y lo propio del sentirse revolucionario, el dueño del mundo, ¿no? Pero estos seres son criados, adoptados y enseñados por ellos. Y es lo que van a hacer. Es lo que hacen en un foro internacional. Pues imagínese usted, como bien dijo el Departamento de Estado, ¿qué harían en Cuba? ¿O qué hacen en Cuba? Es la frustración. Suy representante. Es pasmoso ver al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la frustración dibujada en el rostro cuando por educación no dejan terminar una exposición, cuando quizás pudiera haber sido rebatida con elementos. Con argumentos. Pero no pueden. Es que no tienen argumentos, pero tampoco tienen la educación, porque no se lo enseñan, de que la opinión diferente también es válida y que hay que ser escuchada. Que no estés de acuerdo, perfecto. Como mismo ellos puso con sus argumentos, expónlo tú también. Pero no, es más fácil interrumpir, es más fácil vociferar, es más fácil formar todo lo que formaron, que hasta provocaron que lo sacaran bochornosamente. Ahí es cuando uno dice, ¿ese tipo de cubano es el que uno quiere, no sé, ser? No. Ahora, hay un punto interesante. El día antes habían puesto en libertad a Núñez Magdariaga luego de 62 días en huelga de hambre. Es como decir... Porque sabían que esto iba a ocurrir. Porque sabían que esto iba a ocurrir. Porque cuando el Papa Francisco fue a Cuba, ¿qué pasó dos días antes o tres días antes? Hicieron lo que el Papa sabía que le iba a pedir. Porque ellos son expertos. Ellos trabajan para eso. Ellos no están trabajando en ver cómo el alimento mejor al pueblo, cómo le doy libertad de información, como le doy las libertades. Ellos están trabajando básicamente en ver cómo limpio mi imagen. Y yo sé lo que tú vas a hacer mañana. Por eso yo me adelanto hoy. Y es lo que simplemente hicieron. Pero también están tratando de limpiar una imagen que está bastante carcomida por ellos mismos. porque habíamos hecho esas comparaciones. Y pienso ahora no solamente en estos actos que sucedieron a principios de esta semana. Pienso, por ejemplo, en Panamá cuando agredieron a cubanos que estaban allí. Pienso en Perú. A Frank Galzón lo agredieron físicamente. La bochornosa actuación de Boris Fuente, el periodista del sistema informativo, contra Mario Vallejo, el periodista de Univisión. A bofetada. A piñazo limpio, como decimos en Cuba. Un periodista a otro periodista porque simplemente estaba grabando. O sea, esa es Cuba. O sea, esa es la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. La que todavía está allí, aunque haya presidente, vicepresidente, primer ministro. Esa es la Cuba que está hoy haciendo una nueva constitución, simplemente cambiando el exterior del carro. Porque el interior sigue con la misma esencia. Tenemos unas declaraciones también de Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana. Vamos a escucharla. Vamos a ver qué es lo que dijo hoy a Radio Martí. Un tococú estaba olvidada. Y todo se había concentrado en Venezuela, Nicaragua. Y Cuba se había un poco que olvidado por parte de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importantísimo que haya sucedido este evento. Como bien dijo González Saga, que lo que hacen allí no es nada con lo que hacen aquí. Si ese comportamiento chusma, vulgar... Bueno, está diciendo algo que es muy cierto. Durante un periodo de tiempo el tema de Cuba como que se había diluido. Sobre todo después del acercamiento de la administración anterior, hubo un poco, inclusive hasta en las propias agendas editoriales de los medios, el tema de Cuba fue un poco sacado de los tópicos principales. Y Venezuela también por toda la situación, aquellas manifestaciones, las muertes, Nicaragua, como que ganó preponderancia. Por eso es importante que haya sucedido un evento como este, que quizás en Cuba no sepan, que fue en el Foro Social y Económico de Naciones Unidas, donde una embajadora, la embajadora norteamericana, presentaba una ponencia sobre los presos políticos en Cuba y provocó este tipo de reacción bochornosa, una chusmería diplomática de Solar de La Habana, para así decirlo, de la delegación cubana que tuvo que ser sacada del foro. Pero es importante que la administración Trump retome el tema cubano, no es primera vez, ya Trump lo hizo aquí en La Pequeña Habana, en Miami, firmando un poco, retractándose de la política actual y otras cosas que están por venir. Tenemos unas declaraciones también del líder de la OMPACO, José Daniel Ferrer. Vamos a escucharla. Es importantísimo evento, que mucho agradecemos los que estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba y estemos dentro o fuera del país. El primer resultado positivo es que el régimen liberó a Tomás Núñez Magdariaga porque no quería que entre las banderas y se levantasen allí en defensa de los presos políticos, que es el caso de Tomás, que se ha documentado también y que no es único. Es el caso de decenas, de centenares de presos políticos. Ahora, Janoi, ellos tampoco estaban preparados para el acercamiento. O sea, nunca habían tenido acercamiento por los últimos más de 50 años y de buenas a primeras llega un presidente como Obama y dice, vamos a ser amigos, no tenemos necesidad de seguir siendo enemigos. Y al momento en que da el discurso, ellos se sorprenden y dicen, no, espérate, es que nosotros funcionamos como un enemigo. Claro. Y volvieron a sacar las suyas. Es parte del sistema creado en los años 80, de la famosa plaza sitiada. O sea, necesito un enemigo externo para yo poder apertecharme y una vez así poder funcionar desde adentro, pero siempre. Y siéndole a mi gente, hay un enemigo externo, se llama bloqueo, se llama imperialismo yanqui. Yo creo que un poco le tomó de sorpresa, a pesar de los ofrecimientos que hacía Raúl Castro, y yo me acuerdo en todos los discursos del 26 de julio, tendemos un ramo de olivo al gobierno norteamericano, pero se quedaba en el discurso. Vino el papel del Vaticano, llegó el acercamiento, y el acercamiento probó lo que en muchas ocasiones yo dije. Ellos no estaban preparados y ellos no querían el acercamiento, porque ellos nunca dieron signos de que realmente querían una buena relación. Ellos querían una buena relación, pero basados en ellos, en lo que a ellos les conviene. O sea, es el filtro grande, pero yo lo pongo chiquito, para mi pueblo, para mi gobierno, para mi gente. Yo le doy a mi gente lo que yo creo que le debo dar y no lo que dice el presidente Obama. Y todo quedó. ¿Quién habla de la normalización? ¿Qué resultados tuvo la normalización? ¿Tuvieron tiempo para hacerlo? ¿Tuvieron gestos que no cumplieron? ¿Tuvieron cosas que no hicieron? O sea, no la querían. Hablamos del impacto económico. ¿Dónde están los ferries? Sí, los cruceros están en La Habana, pero los cubanos los están mirando desde el puerto. Las aerolíneas van a Cuba, pero los cubanos siguen mirando los aviones desde el aeropuerto. Ahora, por ejemplo, un individuo como Tomás Núñez Magdariaga y otros tantos presos políticos que han estado, tú estudiaste como abogado. ¿Con cuánta dificultad se le torna a un abogado defender a un individuo que tiene sus verdades, que tiene su historia que contar? ¿Qué herramientas son las que tú no tienes para defender a un individuo así? Bueno, primero que todo es que el sistema penal cubano no reconoce al delito político. No lo reconoce. En una conferencia que dio Fidel en Jamaica en no sé qué año, no recuerdo, se lo dan como parte de la carrera, él hablaba que el delito político era aquel por el cual tú querías cambiar un sistema político de peor a mejor. Y según ellos, el socialismo, el comunismo no tenía algo superior. O sea, ellos desterraron el delito político del sistema jurídico cubano e instauraron figuras como terrorismo, contrarrevolución, ayuda al enemigo. O sea, ya empezando por la base legal, no existe mecanismo para defender a una persona que está presa por tener ideas políticas diferentes. Y lo segundo es que los llevan, entonces, los enjuician con cargos que son absurdos. Enriquecimiento indebido, actividad económica inícita, desacato a la autoridad. Y entonces, sobre esa base, un abogado tiene que defender a alguien que sabe que es opositor por una causa económica. No lo hace. Y si lo hace, no lo hace bien. Por eso está Cardé en la cárcel de mi pueblo, de mi mismo pueblo. Vecino prácticamente mío, el doctor Cardé. Y por eso, cada uno de los prisioneros siguen en la cárcel, a no ser que movimientos o coberturas como esta le permitan salir. Tú sabes que estabas destinado a que cualquiera de tus dos carreras fuera frustrante en Cuba, porque ni periodismo ni leyes. O sea que, no sé si decirte que tenías mala puntería. Sí, a veces uno piensa que nació en el país equivocado o con los deseos de ser algo equivocado, pero es verdad. Si te sirve de consuelo, yo andaba por ahí también. Sí. Amigos, hacemos una segunda pausa en este programa en profundidad. Bueno, no, es que nos tenemos que despedir. La conversación ha sido tan grata. Ah, no, y muchísimas gracias por venir en profundidad. Mira tú, quería hacer una pausa para seguir conversando contigo. Hasta un próximo programa, queridos televidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!